Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio Este día estamos con una nueva serie Estoy aquí con dos personas muy fieles a mi canal de YouTube Y bueno pues, son Scooter, Scooter bro Hola, hola Hola Scooter Y Mega Maxxman Hola, 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 ya empezamos, ayúdenme Ya empezamos Esta modalidad está muy buena porque es de dispararle a los zombies Y matarlos Y ir mejorando tus armas Y colocar barreras Y todo eso, se los recomiendo Es el server de GoodieCraft GoodieCraft.net, se los dejo en la descripción Por si quieren pasarse a verlo Y bueno, vamos a empezar Oye, este mapa es como egipcio, ¿no? Sí, sí, sí Oye, Recans Tu intro está muy hardcore, o sea, ¿quién te la hizo? Por favor La intro está muy hardcore Sí, sí, o sea Un amigo, bien Me refiero a mi canal Sí, sí, sí Venga, Maxxman A ver cuántos puntos llevan Yo tengo tres Y Scooter va arrasando, mira el scoter Mira con el arco Ya es un pro, Scooter Sí, sí A ver, Scooter, cuando tengas diez puntos dale click a este botón amarillo ¿Cuál? Ah, vale, vale ¿El amarillo? Sí, sí, sí Espérate, te falta un punto Te falta un punto Come on, come on Espérate, quiero regalar Por lo menos Me voy a agarrar para el sañón Para ver cómo está ese A ver Es que tienes que picar el botón Dispárale a los botones de los dispensadores Y supongo que se activa No sé cómo A ver No sé de qué forma Ahí está, mira Ya se activó, ya se activó Mira, va a empezar Va a disparar No, es que creo que es una por una Va primero desbloqueándose una por una Ah, no puedo Oh, ya, ya, ya Oh, no, me quitó los puntos ¿Por qué? Ah, no, no Ah, sí, sí me quitó todos los puntos Sí, sí te los quitó Es que aquí es para mejorar Es como Alguien Alguien que se ahorra los 30 para comprar el cañón A ver qué es Yo, yo, yo Yo me los ahorro Ajá Oye, una cosa Eh, Scooter ¿Nada? ¿Cómo? Esto me parece a Geo Empires, ¿no? Que tienes que ir haciendo Fortaleza Mejorando tu fortaleza, ¿no? Y esas cosas Sí, pero es que no No es tan específicamente ¿Para qué sirven lingotes? Esa es mi pregunta Eh, para comprar arcos y eso Ah, pues me compro uno Un rocket launcher Yo quiero un rocket launcher Flaming bow Oh, flaming bow Espérate, me voy a ahorrar esto para el flaming bow ¡Huepa! Flaming ¡Huepa! Somos los invencibles Sí, o sea, no llegan para acá Ni siquiera pasan de la raya amarilla Y los que pasan No tienen vida Me voy a comprar una De la azul Para que pasen Tratemos que no pase la línea azul Ajá Ay, no, no Vamos a hacer un poquito Ya, a la mierda Ya, a la mierda A ver ¡Huepa! ¡Huepa! Dije ¡No! ¡Huepa! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡El golem! ¡El golem! ¡Tenemos que matarlo! ¿Qué onda? ¡Ah, no! ¡El golem nos ayuda! ¡Eso, golem! ¡Eso! ¡Golem! ¡Déjenme dispararle! ¿Por qué lo matan, no? Es que tú dejas dispararle Es que nos ayudan, ¿no? Primero yo diría que nos deshaciéramos de los de armadura Voy a tratar de ver si puedo activar un... ¡Ay, activé! ¡Mira! ¡Mi torreta! ¡Eso! Pero de hecho no sé cuántas vidas tenemos ¿Cuántas? ¿Cuántas habrá? No sé A ver, espera Yo creo... Scott, pícale aquí Tienes 10 puntos, ¿no? Sí Yo tengo que ahorrar, ¿verdad? Pero bueno ¿Cuándo tienes tú? La barrera azul Ok, cómprala, 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 cómprala ¡Corre, corre, corre! ¡Decubrimos aquí! Ahí está, ahí está, ahí está Barrera azul, barrera azul Ahí está, ahí está la barrera azul ¡Eso! ¡Ah, huevo! Oye, no Los de armadura son los más complicados ¡Mata la armadura, la armadura, la armadura! Yo tengo este arco súper genial ¡Vale! ¡Como un consumo! ¡Ay, disparemos! ¡Disparemos todos al mismo tiempo! ¿Ya listos? ¡A los 1! ¡1, 2, 3! ¡Y 3! Oh, ya pues, no Tiene que ser de atrás Porque sea benépico Ya tengo 64 lingotes más ¡Maten al que se está acercando! ¡Maten al que se está acercando! ¡Muere! ¡Maten a todos! ¡Muere! ¡Muere! Sí, mejor Mejor mátalos a todos ¡Eh! ¡Maten, maten ese! ¡Maten ese! ¡Agan, aganlo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Agan el armadura! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, chiquilla! Vale, una más, una más ¡Vale! ¡Vale, activé otra torreta! ¡Activé otra torreta! ¡Pero es que las de ese lado no sirven! ¡Me cago todo! ¡Ah, Scooter ya casi llega a los 30! ¡Oye, que voy a comprar con los... ¡Ah, perdón, perdón! ¡Los 30! ¡El cañón, el cañón! ¡El cañón! Me voy a comprar un mejor arco Para matar más... ¡Ah, vale! Que al comprar la ametralladora Me gasto puntos ¿Por qué nadie me avisó? ¡Recans! ¡Odio! Recans, ¿por qué no me avisaste, Recans? Yo pensé que éramos compor No, pues es que te gasto No, no, Recans, no, no, ya A la mierda Crazy es, mate Me salvaste ¡Oye! Ya tengo, ya tengo A ver, ¿cuál torre te activó? Dígame, dígame Lo malo de la rocket launch Es que se acaba muy rápido ¿Cuál? ¿Ya se activó? ¿Qué es eso? ¡30 puntos! ¡Lel! ¿What? ¿Fuiste tú, Scooter? ¡Sí! No, tú, todavía tienes tú ¡Ah, no! ¿Tan rápido se acabó? ¡Oh, Lel! No digáis ¡Ah, mi arco! Miren cómo los avienta ¡Pum! ¡Mierco! ¿Al cuál te compraste? Yo quiero uno El... El rocket launcher Me lo va a comprar A ver, rocket launcher Rocket launcher A ver ¡Ay, mi Dios! Ahí está Ahí está ¡Eh, mata, mata, mata! ¡El enano, el enano! ¡El enano! ¡Es el enano! ¡Es bien rápido! Sabes, viene en plan ¡Esto es mi barrio negro! ¡Esto es mi barrio! ¡Fuera de mi barrio negro! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Mórete, muérete! ¡Mórete! Lo malo del rocket ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Es que dura muy poco, no? Sí, sí, sí Por eso Eh, ya tengo 13 puntos ¡Ah, ya me puedo comprar otra barrera! A ver Cómprate de los rosas Una rosita ¡Ahí está, ahí está! ¡Rosita! Ok, ok Es que no sé dónde se compra ¡Ah! ¡Que se compran aquí! Ajá, ajá En las lanitas ¡Uh! ¡Vale! ¡Mórete! ¡Mórete! ¡Vale! Es que los zombies son tontos No pasan de eso Es que nunca nos van a Nunca vamos a acabar aquí Vale Voy a comprarme el rocket launcher Que es bien hardcore Bueno, puedo comprar la BFF ¡BFF! Ah, sí, sí, sí Yo prefiero ahorrarme Para comprarme la BFF Esa vale 100, ¿no? 100 128, creo ¡Shit! Yeah ¡Fuera mi barrio negro! ¡Ah, el enano, el enano! ¡El enano, el enano! ¡Oh, mórete, mórete! Ahí está ¡Eso! Ahí está, listo Aquel de allá, aquel de allá Aquel de allá es muy listo ¡Eso! ¡Uy, viene muy rápido! Es que mi rocket launcher Tiene empuje Y está, está chida Sí Trotar a impulsar Es muy lejos A los enanos ¡Una familia, una familia zombie! ¡No! La mamá, el papá Y el hijo Y el primo del Juan Bueno Él es el hijo adoptivo Que nadie quería ¡Fuera aquí! Ah, perfecto ¡Rápido, rápido! Hay que hacerle 6 sac ¡Shit! Alguien, trate de pulsar Los botones de aquel lado Porque del lado En el que estoy yo No sirve ninguna muetralleta Ah, ya compró La barrera verde ¿Quién la compró? ¡No! ¡Están llegando muchos! ¡Wuera! ¡Los de acá! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Sí, sí! ¡Estoy llenando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me rompió mi rocket launcher! ¡No, no, no! ¡Lenano, lenano, lenano! ¡A mí no hay muchos! Vamos a perder aquí ¡Los van nomás acá! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡No! ¡Ah, ya compró una otra barrera! ¡Ah, vale! ¡Perfecto, la nena! ¡Sí, yo, 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 yo! ¡Lenano, len, no! Ok, ya tengo otra roja Roja, roja, roja ¡Parte, yo también compro una! ¿Cuál, cuál, cuál compro? ¡La roja, la roja, la roja! ¡Len! ¡Len! ¡Ya, listo! ¿Qué? ¿Que necesito 10 puntos? ¿Cuántos tengo? ¿5? ¿En serio? ¿10 puntos? 6, 6, 6 Scooter, Scooter ¿Cómo no tengo una barrera? Scooter ¡No, no tengo más! Ah, sí, sí, sí ¡Ah, cómplete el rojo, el rojo, el rojo! ¡No, el amarillo, el amarillo! ¡Cómplete el amarillo! ¿Cómo? Se juntaron, se juntaron, se juntaron todos ¡Eso! Ahí está Vale, vale, vale Espérate, este es listo, este es listo A lo loco, a lo loco, flechas ¡No, no, 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 no! ¡Wee! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es que, es que no te creo ¡Dame el puto Raquel Launcher! ¡Raquel Launcher! ¡No! ¿Ya perdimos? Me quedaron, me quedaron 64 lingotes de oro sin gastar A la mierda todo esto A ver, ¿qué voy a comprar? Voy a comprar miles de esto ¡Ah, ya no puedo! ¡Qué épica partida! Ok A ver Ok, ya se acabó Ok, este fue el primer episodio aquí con los nuevos integrantes Scooter y Mega Maxima Y bueno, pues, se despiden Despídense ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!